Cada vida y un momento muchachos, dice En cada vida hay un momento Que no se olvida jamás, jamás Y hoy no se interesa el marido Eres la dicha que te adora Llegaste a mi alma como un lucero Del alto cielo te vi caer Y me llenaste el pensamiento De dicha encanto, linda mujer No sea si grada luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Quería ver que si ahora llegara Este momento lo hará un color ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias!